Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romemberu2 Bueno, este vídeo es un poco para recordaros que esta noche a las 9 en directo habrá Footstar, ¿no? Como todos los lunes a las 9 hora española entráis en footstar.es o desde el canal de Twitch también lo podréis, bueno, pues ver este torneo en directo sobre Ultimate Team, ¿no? En el que juegan 6 jugadores dos de ellos además lo son profesionales y bueno, vamos a poder verles jugar en directo recordamos resultados de la jornada pasada en el que, bueno, pues Miguel, el primer clasificado empató contra Pueyfit luego también otro de los partidos entre John Display que cayó ante Ceperis que con esto Ceperis consigue ganar su segundo partido y José Cerro que ganó a Marc Carisa dejando, bueno, pues dejando esa cuarta plaza para este último, ¿vale? Para Marc otra vez que, bueno, se había coronado en segunda posición la jornada pasada, bueno, pues nuevamente vuelve a caer a la cuarta plaza recordamos que en esta liga se clasifican los cuatro primeros luego jugarán el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero a eliminatoria directa desde esta segunda o sea, toda la primera vuelta se jugó, digamos, normal, ¿no? con lo que les iba tocando en los sobres y demás pero a partir de la segunda vuelta lo que se les está poniendo son limitadores esta vez los limitadores son un poco especiales porque después de cada partido se hacía un sorteo se abría una bolita y se les decía el tipo de jugadores que no iban a poder utilizar, ¿vale? o sea, si abrían la bolita y les salía, por ejemplo la Bundesliga no podrían utilizar ni jugadores ni alemanes ni de la Bundesliga así es que, bueno a ver para esta jornada qué limitadores qué se les ha ocurrido, ¿no? como limitadores para la siguiente jornada, ¿vale? esta jornada que será la ocho bueno, pues pondrán también se descubrirá el limitador que pondrán para la jornada número nueve buenísimas noticias porque aparte de la porra la porra ya sabéis qué es eso que en Twitter no en el chat no en el chat, ¿vale? sino en Twitter en vuestra cuenta de Twitter tenéis que utilizar el hashtag footstar luego ponéis partido 1 ¿vale? y ponéis el resultado pues 1-0 por ejemplo cuando se vaya a jugar el segundo partido ponéis el hashtag footstar partido 2 y ponéis el resultado que queráis ¿vale? pues 1 a 3 por ejemplo, ¿no? y así sucesivamente y entre todos los ganadores se hará un sorteo y habrá un ganador de 5 sobres de oro ¿vale? ese es el formato del sorteo que es válido para todas las plataformas luego en la pantalla os irán poniendo una serie de códigos esos son solo única y exclusivamente para Xbox y además Xbox 360 ¿vale? y luego por otro lado además se de buena tinta que tienen para sortear a Iniesta y o sea que vamos tenemos jugadorazo sorteazo premiazo bueno y partidazo seguro como siempre así es que nada chavales os esperamos como ya he dicho antes a las 9 hoy ¿vale? a las 9 de la noche hora española os esperamos a todos en footstar.es para ver bueno pues este torneo de Ultimate Team entre esos 6 participantes bueno salió bastante perjudicado Puifit con con ese con ese bueno pues con ese impedimento de poder utilizar jugadores alemanes y jugadores ingleses o de la Bundesliga y de la Premier bueno pues lo veremos lo veremos esta noche lo veremos esta noche el karma le castigó por no por no bueno pues por no dedicarme ese gol ¿no? que me había prometido además por cierto bueno y nada más que me enrollo mucho que nos vemos esta noche recordar footstar.es a las 9 ahí nos vemos en el chat un saludo a todos y adiós adiós un saludo a todos